Ya no escribo si no tengo cuentas pendientes No me tiro al río, miro la corriente Añoro los tiempos de crío solo algunas veces Cuando vuelve el niño al que no matan algunos valientes Si eres de los míos, no eres de los míos No tengo sitio cerca de la gente aunque no falte También me dicen desaparecido Yo les he dicho que estoy donde siempre, en ninguna parte Es ridícula la puta lluvia cuando estás en Marte Vuelves a la tierra y no hay lugar donde secarse Pues por leve que sea el problema va a reflexionarse Al mercader de Venecia se le pagan carne Va por el diezmas, no se habla con su padre No hay que hacer tanta ciencia y hay que aprender a emocionarse Le digo zorra a la señora con zorra en el traje No la coxidas relaciones, forzando engranajes Los robots saben del amor tarde Les han metido un software para enamorarse Es lógica la conexión, procesa información Responde a los estímulos de una mente brillante A mí me han quitado esa parte Si nos creaste iguales vaya pago impresionante A tu imagen y semejanza soy creativo Me gusta dejar fallos para ver que sale Me dicen trillo quieres estrellarte Vienen contra mí pero no me ven delante Es así, responsabilidad es pa' culparse Pa' alejarse de lo que más tarde se vuelva hacia ti Yo no jodo y ya está Ni al que jode, ni al que jode a los que joden Ya se joderán, yo cojo la perpetuidad Aparto a la mitad, son dos líneas paralelas Una por fosa nasal y jamás me metí na' No soy yo aquí de verdad Pero otro sí le represento con metáforas Porque coño lo real, lo real, lo real Estaba quieto y parece que no estaba Yabatabatabatabatubilma ábreme la puerta Condujo un coche de calza divina como frena Más patriarca que Pedro Picapiedra Son perros que escriben pa' dinosaurios de mierda Hoy con pelas crees tener la vida hecha No es así, mucho esfuerzo pa' vivir a fina Límites y normas, porque merece la pena morir Cuando sabes que detrás de ti se quedará tu sombra Maricona en estilo homofóbic Por la sonoridad de los insultos al salir No es semántica, no existe representacionalismo Que en mi lápida no ponga ni que no quise vivir Es trillo, ida y vuelta, ida, ay Dios, yo Subo bajo y subo y se me pira lo anterior Padre, hijo y espíritu santo La mitad del infinito en equilibrio con su negación Soy Opelix, pero mete la tristeza en la marmita Quieres ser feliz por si alguno te felicita Cuentas tú, no salgas de mi puta lista Que yo también te doy la focima a ver si te flipas It's all about shit, es la vida dejan casita Dolor te representa cuando le das salidas El color ocasional de mi mente depresionista Donde incluso estar medianamente bien abre la herida Acaban tristeza, empieza por melancolía La voluntad de recuperar lo que antes tenías Te va a sobrar la tontería Si quieres ser alguien, el simial homo sapiens Hay dioses y brujería Con mi cara de cobardes Más cómodo asustarse que asustar y no inmuntarse Paso en falso y pasan parse Me tiro a la pendiente Asesino a todo aquel que participe en el rescate Gracias a ti Gracias por ver el video